En virtud de la grave crisis económica nacional, el gobierno de la provincia de Mendoza ha hecho un enorme esfuerzo y ha decidido adelantar el tramo del 5% que estaba previsto para el mes de noviembre en la propuesta inicial, ese acuerdo que se firmó en el mes de marzo, ha decidido adelantarlo ese 5% al mes de julio y a su vez la mesa de renegociación paritaria que estaba prevista para el mes de septiembre, ha decidido también adelantarla a la última semana del mes de julio. Luego de ese acuerdo firmado en marzo y como ya lo habíamos destacado también en otras oportunidades, se continúa con estas mesas de diálogo, este importante pedido que nos ha efectuado nuestro gobernador Rodolfo Suárez de mantener permanentemente el diálogo con todos los representantes gremiales de manera de poder seguir arribando a un montón de soluciones que muchas veces tienen que ver con lo salarial pero también tienen que ver con otros aspectos que hacen al trabajo cotidiano de los trabajadores, es decir que hemos seguido manteniendo el diálogo con la idea de poder brindar los mejores salarios que pueda dar el gobierno de Mendoza para que se puedan seguir cumpliendo con los mejores servicios que la ciudadanía merece.